Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola, ¿cómo estás? Me alegro de conocerte. ¿Qué tal? Muy encantada. Muy bonita la profesión, ¿eh? Precioso tú. Precioso. Me encanta. Pues qué, ¿qué le pasa? Una amiga íntima amiga. Una amiga íntima amiga. Vaya por Dios. Vaya por Dios. ¿Qué le pasa. De su parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo me digo muchas gracias. Hasta la vuelta, Jorge. Buenas noches, la oficina. Buenas noches, la oficina. Buenas noches, la oficina.